Hola amigos de Yo2B, les quiero presentar el billete de 500 pesos que por delante trae a Diego Rivera y por atrás trae a Frida Kahlo. Es de 500 pesos, por delante dice, se ha dicho que la revolución no necesita el arte, pero que el arte necesite de la revolución, si no, no es, no es cierto. La revolución si necesita un arte revolucionario, Diego Rivera. Bueno, aquí está el billete, dejen sus comentarios si les gusta, si no les gusta y que tengan buen día, no olviden suscribirse al canal.